Aunque amores yo tenga en el mundo que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. ¿Qué es mamá para ti? Una robina. Es muy buena ayudándome en las tareas. Gracias por tu enseñanza de amor. Me has tardado alas para aprender a volar bien alto. Hola chiquitos. Este miércoles a las 4 y 45 en Diminutos se lo dedicaremos a las madres, a las abuelas. Tenemos sorpresas, no te lo pierdas. Este miércoles a las 4 y 45 en Perla Visión.